No necesito ni nada, toma el sentido y siente lo que llevo dentro Pero, usted acaba de decir... Que se le concede la libertad Está usted libre, María A partir de este momento, está usted libre ¿Libre? ¿Libre? ¿De verdad estoy libre? Escuche bien, quiere repetirme eso, por favor En relación con su petición de clemencia... No, no, el final, el final, por Dios, dígame el final Por lo tanto, se le concede la libertad Se concede Dijo usted, se concede Se lo acabo de decir Está usted libre, María, libre Puede irse cuando quiera Irme... Salir a la calle Libre Libre María, no me está usted escuchando Tengo que darle a conocer sus derechos Según el artículo 347 Libre, libre, por fin, Dios mío Ay, Dios todopoderoso, me has escuchado Gracias, señor, gracias María, ¿está usted? Sí, sí, me siento bien Me siento muy bien Me siento tan bien que... Que no me importan los artículos, ni las leyes, ni nada Solo importa que... Que soy libre, que podré ver el sol de nuevo desde la calle Ay, gracias, gracias, Dios mío Gracias, gracias ¿Te gustó mi beso? Yo, yo no Por tu reacción me imagino que te encantó mi beso Bueno ¿Me voy a nadar? A nadar Gracias ¿Y la clase? Mira, tú Y el papá te paga el tiempo conmigo Ok Pero, señorita Señorita Luciano No lograste Lograste mi libertad Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Es tu triunfo Tu triunfo, muchas gracias Te lo dije Te dije que no deberíamos de perder la fe Cuánta razón tenía Soy la mujer más feliz del mundo Y te lo debo a ti Solo a ti Gracias Te doy las gracias de Rodríguez Gracias, María Rebájate, por favor Déjame expresarte mi gratitud a ti A ti y a Dios Dios mío Gracias Luciano, gracias, gracias María Este momento valió la pena Por tantos años de lucha y desesperanza Sí Me siento feliz por ti y por mí Este también es el momento más feliz de mi vida Te lo juro Luciano Si pudiera decirte cuánto te amo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Antes de nada, ¿por qué me amas de usted? Por respeto. No somos amigos y no lo seremos. Usted es mi alumna. ¿Toda esa solemnidad tuya es parte de la clase? Es parte de mi educación. ¿Pensas que suena muy educada? Ah, pues tú eres un antipático. Me importa muy poco lo que piense de mí. Hágame el favor de salir inmediatamente de la alberca. Ay, está bien, está bien, maestro. Ahí voy. Gracias. Quiero que sepas una cosa. ¿Qué cosa? Toma la letra hacia afuera. ¿Afuera? Sí, en el jardín. Mira, Greco. Yo no soy ninguna tonta. Estudio periodismo en la universidad, pero no voy todos los días. ¿Para qué? Bueno, entonces, ¿para qué necesita un profesor? Para fastidiar a mi papá. Carmen, platícame algo de tu vida. Si vamos a pasar un rato más... Señorita estrella, yo no soy su diversión, ni su payaso. Vine a darle clases, eso es todo. Pero si no las necesita, yo tampoco necesito estar aquí, soportando sus majaderías. Con permiso. Uy, tiene su carácter. María, me gusta, me gusta, me gusta. María, me siento muy triste porque te vas. También estoy contenta porque te dieron tu libertad. No llores, por favor, Vivi. A mí también me duele dejarte aquí. No voy a amargar tu felicidad. María, te prometo que cuando yo salga, iré a México a buscarte. Yo te escribiré enseguido. Serás feliz, María. Tú lo verás. Hace mucho que olvidé cómo ser feliz. Ya no sé cómo expresar alegría. No sé cómo decir que vuelvo a creer en la gente. Que he vuelto a ser una persona. Ya no soy un número, ni una fresa más. Ven, piensa para ti una nueva vida. No llores. Pero no voy todos los días, ¿para qué? Bueno, entonces, ¿para qué necesita un profesor? Para fastidiar a mi papá. Carmen, platícame algo de tu vida. Si vamos a pasar un rato más... Señorita Estrella, yo no soy su diversión, ni su payaso. Vine a darle clases, eso es todo. Pero si no las necesita, yo tampoco necesito estar aquí. Soportando sus majaderías. Con permiso. Tiene su carácter. Me gusta, me gusta, me gusta. María, me siento muy triste porque te vas. Pero también estoy contenta porque te dieron tu libertad. No llores, por favor, Vivio. A mí también me duele dejarte aquí. No voy a amargar tu felicidad. Te prometo que cuando... Cuando yo salga, iré a México a buscarte. Yo te escribiré seguido. Serás feliz, María. Tú lo verás. Hace mucho que olvidé cómo ser feliz. Ya no sé cómo expresar alegría. No sé cómo decir que vuelvo a creer en la gente. Que he vuelto a ser una persona. Ya no soy un número, ni una fresa más. Ven, piensa para ti una nueva vida. Horrores.